Esto pare... Esto parece a Sufi Sufer Pero version RTX Claro Aquí, aquí, aquí Vamos aquí Hasta aquí hay Mejores gráficos que el otro ¿Por qué la cámara está así? ¿Qué? ¿Autos? ¿Qué? Los mejores autos del mundo De Sufer Sufer ¿Qué? ¿Qué? No, otra vez los autos No, tremendo autos ¿Qué hay? No 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 Iman, Iman Oye Las tremendas monedas No, 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 no ¿Qué? Tramp Pozo, juego No